El día de ayer nos apersonamos aquí a Defensa al Consumidor, a la exterminal, a buscar a los funcionarios con los que siempre estamos haciendo los operativos por el control de la salud pública. Desgraciadamente nos enteramos que despidieron al jefe del Departamento de Defensa al Consumidor y a varios funcionarios que acompañaban en estos operativos donde yo hacía la inspección y la fiscalización del trabajo que ellos realizan. Lamentablemente parece que la Alcaldía no quiere que el concejal Medrano esté fiscalizando el trabajo de los funcionarios y prefieren despedirlos. Entonces es una vergüenza que la Alcaldía esté amenazando a los funcionarios municipales que si el concejal Medrano acompaña a los operativos los vamos a despedir. No es posible, esto no tiene que ser político, estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de la gente. La Alcaldía no puede reaccionar de esta manera, está atentando contra la salud pública y está obstaculizando el trabajo de un concejal municipal. Nos hemos puesto en contacto con el nuevo jefe del Departamento quien supuestamente habría salido a hacer una inspección después de que él dijo que habrían sacado vacaciones y nos dice que nos va a pasar la ubicación para que lleguemos a ver el lugar. Lamentablemente esto amerita ya una sanción, un proceso, vamos a presentar nosotros un proceso correspondiente por obstaculización al trabajo que hacemos como concejales municipales y no descartamos también hacer una petición de informe escrito para que el alcalde responda al consejo municipal cuál fue la razón por la que despidieron al anterior jefe del Departamento de Defensa del Consumidor y a los funcionarios que me acompañaron en un operativo a un supermercado. Que lo diga abiertamente, por qué razón se le está prohibiendo a los funcionarios que acompañen al concejal Medrano en esta clase de operativos.